Aquí en Mapuchito Noticias tenemos información de que se registraron en las últimas horas denuncias por hechos de estafas en la capital provincial. Los damnificados son adultos mayores y que habrían sido perjudicados en más de 10.000 dólares, dice la información que hemos podido recoger de fuentes confiables. En los domicilios de estas personas se recibieron llamadas a los teléfonos fijos y quienes se comunicaron dijeron tener un familiar secuestrado y pidieron por su rescate sumas en dólares. Los llamados se produjeron entre las 8 de la mañana aproximadamente y a lo largo de la jornada. Ambos hombres, los perjudicados de avanzada edad, hicieron caso a esta información que les llegó, insisto, vía telefónica. El último está domiciliado en jurisdicción de la Comisaría 34 y dicen que dejó en el cesto de basura 8.000 dólares y vio cómo instantes después lo retiraba a un vehículo de color claro. En la investigación, a cargo de la fiscal Paula Rodríguez Fransen, intervienen las comisarías 34, la habilidad de investigaciones y el gabinete de criminalística de la Policía de Río Negro. Se requirieron, en este sentido, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, informes a la oficina de investigación en telecomunicaciones y se realizan, entre otras cosas, por supuesto, entrevistas a las víctimas. También hubo recomendaciones por parte del Ministerio Público Fiscal, quien ha dicho que no vayan a los cajeros automáticos y que no sigan los pasos que te indican por teléfono, que ningún banco te va a llamar para pedirte que cambies tus billetes por nuevos, porque ninguna serie ni de pesos, ni de dólares, ni de euros va a salir de circulación, que no hace falta realizar ninguna activación en cajeros automáticos para recibir transferencias, ni para acreditar pagos, bonos, subsidios, reparación histórica, de ningún beneficio, ni de ANSES, ni de AFIP. Si no participaste de ningún concurso, no podés ganar un premio, de forma sopresiva, ya sea un auto, dinero efectivo, electrodomésticos, viajes u otras cosas. No hagas pagos por transferencia bancaria ni por agencia de cobro, como Pago Fácil, Rapid Pago o Western Union, para que te acrediten un premio o beneficio. No deja conocer ningún dato personal, ya sea DNI, nombre completo, fecha de nacimiento, ni datos bancarios, tampoco de tu CBU, claro está, ni número de cuenta, ni número de tarjetas, a personas desconocidas o por medio del contacto telefónico. Y ante cualquier situación de esta, denuncia, porque podés ser víctima de una estafa. En realizar la denuncia a las comisiones más cercanas o los teléfonos celulares de turno en la fiscalía, lo cierto es que tomen los recaudos, porque repito, en las últimas horas, dos personas fueron convencidas de que tenían un problema familiar, que habían sido víctimas de un secuestro por parte de alguien que ha llegado a la familia, y habrían entregado más de 10.000 dólares, de acuerdo a lo que ha trascendido, y que es motivo de investigación aquí en la capital provincial. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.